Con silla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva I like you so much Me gusta tanto que ando No, oh, oh, but I don't know why No sé por qué me tienes No, oh, oh, oh I like you so much Me gusta tanto que ando No, oh, but I don't know why No sé por qué me tienes No, oh, 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 oh La conocí en la playa